He escuchado algunos encabezados donde uno de los compañeros que es miembro del FMLN ya anda huyendo. Lo que yo sé es que no es así, que básicamente ya presentó a su equipo de abogados. De esta manera reaccionó el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, luego que el ministro de Justicia, Rogelio Rivas, confirmara que el exministro de Gobernación, Arisides Valencia, se encuentra fuera del país desde el pasado 27 de enero. Valencia junto a otras seis personas enfrentan un proceso judicial por supuesto fraude electoral y agrupaciones ilícitas. Y espera que continúen las investigaciones del caso. Nos parece positivo que todos los que han sido ahora de alguna manera llamados por la Fiscalía y sobre todo por lo que se presentó ante una instancia del sistema judicial hayan respondido que se van a presentar a hacer las pruebas de descargo correspondiente. Así debe ser. También aseguró que están expectantes del informe que emita la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que analiza la solicitud del Fiscal General de la República de antejuicio y desafuero para el diputado Norman Quijano. Que vamos a estudiar a fondo detalladamente el caso porque así lo manda la ley y así es el debido proceso. Y si corresponde tomar una decisión porque hay un argumento fuerte, sólido, pues vamos a concursar en lo que la ley manda. También aseguró que como fracción no están dispuestos a negociar con pandilleros. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. ¡Gracias! ¡Gracias!